¡Muchacho malo! ¡Muchacho malo! ¡Ya dejaste de presumir! ¡Y entregame tu corazón, que quiero ser feliz! ¡Suelta, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Listo! Se llevan la primera. Hola, Dayana. Guapísima, qué gusto tenerte regreso. Mariela, mamá de Dayana, el Jack, sobrino de Mariela, primo de Dayana, hermano de Alexis. Vamos con Dayana, escuchamos la melodía. Es mentiroso. No le diga. Pero está tranquilo el pobre hombre. ¿Pero por qué lo...? Está tranquilo. He trabajado con Amarat, es un amigo, un compañero. Dayana, escúcheme. No lo sé. Las cosas tienen que solucionarse entre familias. No sé cómo está en medio de la relación de Zorli. Ah, pero... Son amigos, son amigos. Si Amarat es mentiroso, no le diga que es mentiroso ese hombre. Eso que lo solucione... Bueno, mamá. Claro. Eso que lo solucione Zorli, que es la esposa con el señor. Las cosas como son. Ah, pero yo te lo dije a ti. Tú lo has dicho a él. ¡Oh! Y yo se lo voy a decir al tablero. ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre! 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 ¡Es mentiroso! ¡Hola! ¡Qué volá! ¡Qué volá! ¡Qué volá! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¿Bailas en Orquí? ¡Qué maravilloso! ¿En cuál bailas? Actualmente estaba en John Kelvin. John Kelvin, maestro, que ha venido acá. ¿Estás flaco John Kelvin? ¡Estás flaco! Un kilo más y ya desaparece. Ok. ¡Mariela! Jugamos contigo. Basta ya. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Qué dijo mi gente! ¡Basta ya! ¡No! 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 ¡No pasa nada! Jack, vamos a jugarla. ¡Melodía! ¡Bandolero! ¡Bandolero! ¡Qué dijo mi gente! ¡Bandolero! ¡Bandolero! ¡Llora, llora, llora! ¡Y siente lo que sufre! ¡Uno es más que llora! ¡Tú tienes que pagar por tu traición! ¡Bandolero! ¡Y busca, busca, busca! ¡Bandolero! ¡Y busca, busca! ¡Bandolero! ¡Jugando tablero musical! ¡Al ritmo de la gran obra! ¡Gatañón! ¡La mujer de fuego! ¡Alexis! ¡Siguiente melodía! Hoy está generoso Mr. Anemix, ¿ah? Mr. Anemix hoy está bien. Está generoso. Le ha soltado tres segundos. A veces es muy estricto, ¿ah? ¿Lo distraje? No, para nada. Ok. Perdón. Esa fue la idea. Extraerlo para ver si estaba atento a la jugada y si puede jugar con presión. No sé si puede jugar con presión. Claro. Ya estoy acostumbrado. Usted es como la U que va a tener que jugar el fin de semana. No, yo soy aliancista. No sé. Le preguntaba nada más. Le preguntaba cosas como son. Soy aliancista. La respuesta, señor. No importa sus errores. El frío de tu adiós. El frío de tu adiós. Ok. El frío de tu adiós. ¡Qué bueno! Esta es muy buena. Esta es muy buena. Esta es muy buena. Dayana, enséñame Ya voy, ya voy, ya voy Mano izquierda, óigame Acá estoy, agarra, pero mano, óigame, vámonos ¡Vamos! ¡Maldita, abuelita! ¡Ah, no quiso! Se separó, se separó Ella baila sola Ella no quiere que le pise el dedo del pie Las cosas como son, ¡punto! ¡Bien! ¡Qué ritmo, eh! Usted hace trabajo cardiovascular muy a menudo Dayana, portablero, melodía ¿Cómo olvidar? ¿Sí? A ver ¿Cómo olvidar? Fue la respuesta de Dayana Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos Compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¡Como escribo ese dolor Cómo te salvó De mí Y de mí Y de ser ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Eh! 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 ¡Ah, hija, cómo estás? Mucho gusto. Te metimos lejos. Noche, juntos, cómo olvidar lo que vivimos. ¡Punto para Lili! Escúcheme, Lili ha sido la única mujer en el mundo que ha logrado. Escúcheme, Amadad, que tú eres maravilloso. Tu madre es un genio, escúchame. Ha sido la única mujer en la vida que ha logrado que yo pueda coordinar izquierda-derecha, izquierda-derecha. ¡Qué bárbara! Cris, tenemos papá. Hija, hija, pero Cristi, escúchame, además, además, ¿cómo convirtió un merengue en una lenta? Yo me sentí por un instante como cuando estaba en primaria que bailabas así, ¿no? Bailabas así. Es que la vida cambió mucho, luego hablaremos de eso. Antes de chico se bailaba así, ¿no? Uno abrazaba así y la chica abrazaba también así. Y si no te gustaba le hacías así también. Sí, claro. A usted le hacía así siempre, ¿no? Ok, puntos para los Riva de Neira. Han ganado este talero musical. Mi gente quiere gozar, mi gente quiere ganar, con un corazón galero y que no paro de soñar. Veníte mi gente. Oe, 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 oa, oe, 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 oe.